Entonces este es la construcción pre-inca, que es mucho más antiguo que los incas, ¿no? ¿Y esta de qué cultura era? La cultura huari. Huari. La construcción inca. Hold on. Es una construcción pre-inca porque las piedras tienen la forma de una flor. Al centro va una piedra y alrededor van otras piedras. Están en forma de flores. La construcción inca, que en las esquinas van las piedras de ondas, ¿no? Es para que en caso de sismos o tres motos el muro no se vaya a un lado. Y la construcción de las incapaces es que en concreto el momento se viene hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿esta acá? Esta actualmente era el palacio de Inca Roca, ¿no? Era el sexto inca. Hoy en día es el museo de actos religiosos, que es de la Salispaba de Musco. Entonces, este es de los incas, ¿no? Las piedras inmensas. Hay muchas personas cuando viven a este lugar, dan bastantes teorías por los puntos que tienen sobresalidos. Por el hecho de que tienen un punto sobresalido, dicen que se presenta que es un hombre. Y por el hecho de que tienen algunas dos, dicen que se presenta que es una mujer. Y acá hay una piedra que tiene tres, que digamos que es una hemafrodita. Entonces, ahí eran puntos de apoyo, ¿no? Y para poderlas transportar las piedras. ¿Y esta pared, esta es la de los españoles? La parte en la que todo está mal hecha es de los incapaces, ¿no? Que es parte en la que no hay nada. La forma de la vida es muy diferente, ¿no? Ok. ¿Y esa parte que está ahí en medio? Esa es inca. No, porque no tiene nada de pegamento, ¿no? Es piedra sobre piedra. ¿Cuándo vas a ir para Machu Picchu? Ah, hasta la otra semana, tal vez. ¿Ahora estás en plan de trabajo o de visita? No, de visita. ¿Y cuándo vas a hacer city tour, valles sagrados, esas cosas? Ah, el domingo voy a ir. ¿Valles sagrados y viernes, por tu cuenta o por agencia? No, por agencia, ya lo acabo de comprar. ¿Y por Machu Picchu lo vas a ir por tu cuenta? Sí, pero no, ya está el lunes.